Ayer se conocieron los resultados del primer sondeo electoral realizado este año por la firma MIR entre 1.991 personas. El sondeo se llevó a cabo entre el 25 de febrero y el 6 de marzo y está con nosotros el director de MIR, Raúl Obregón, para analizar los resultados de la encuesta. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por invitarme. Empecemos por entender la representatividad estadística de esta encuesta. Bueno, esta encuesta es una encuesta nacional, tiene una delimitación amplia en todo el país. 1.991 entrevistas, tiene un margen de error de 2.24. Ese margen de error significa una tolerancia de 2.24 hacia arriba o hacia abajo, cualquier número de la encuesta. Tiene un 95% de confianza. Se realizó con personas de 16 años a más en sectores urbanos, sectores rurales, en todas las zonas del país, incluida la zona caribe. Empecemos por algunos de los datos básicos relacionados con el tema electoral. Tenencia de cédula. El 91% de las personas que entrevistamos en esta encuesta tiene cédula de identidad. Un 9% no la tiene. Al hacer una segmentación por, digamos, lo que nosotros le llamamos el grupo generacional, vemos que los que van a votar por primera vez, que son adolescentes, entre 16 y 20 años, es donde hay menos cédula. El 63% de ellos tiene cédula, por lo tanto, casi el 40% no tiene. Y luego, en las otras edades, que son los de 21 a 25, 26 a 35, etc., ahí la tenencia de cédula excede el 90, 92%, 93%. Hay reclamos en relación a la cedulación asociados a algunos municipios. ¿La encuesta te permite representatividad de algunos departamentos o municipios en las zonas rurales para conocer la situación ahí? A ver, la encuesta nos da representatividad, primero nacional, nos da representatividad por sector urbano, sector rural, a nivel nacional, nos da representatividad por zonas geográficas, pero ya ese tipo de representatividad, como para nivel de municipio, definitivamente no. Simpatía política de los encuestados, 54.4% se declaran simpatizantes del FSLN, hay casi un 38% que no simpatiza con ningún partido político y entre PLC, PLI, MRS suman más o menos 8%. Más o menos 8%, 7.9. Estos números, de alguna manera, son bastante similares a las tendencias que venimos observando en lo que nosotros hacemos cada tres meses, que se llama el Sistema de Monitores de la Opinión Pública. Por ahí anda más o menos la tendencia. ¿Cuál es la opinión de los encuestados sobre el tema de la observación electoral? La observación electoral se practicó, al menos de manera organizada, por primera vez en Nicaragua en 1990, la observación internacional en el 96, nació ética y transparencia, después se sumó IPADE. Es decir, hay una tradición de un derecho político adquirido por los nicaragüenses que le fue conculcado, le fue vetado después de 2008. ¿Qué opinan los nicaragüenses sobre la observación electoral independiente nacional e internacional? En esta encuesta, y que de alguna manera también es similar a otras encuestas que nosotros hacemos, estamos hablando de que prácticamente 8 de cada 10 nicaragüenses entrevistados están diciendo que están de acuerdo y prácticamente piden de que haya observación electoral nacional y además de eso, pues también casi 8 de cada 10, 77% un poquito más de eso, también pide y está de acuerdo que haya observación electoral internacional. ¿Hay alguna calificación sobre qué tipo de observación? Porque el gobierno de repente dice que van a hacer acompañamiento. El Centro Cárter acaba de estar en el país, se fue en el 2011, por ejemplo, el Centro Cárter dijo aquí no hay condiciones de acuerdo a los estándares internacionales para hacer observación internacional. ¿Los encuestados entran en esa clase de distinciones? Mira, así a ese nivel, pues no, no lo tenemos, pero sí lo que nos está diciendo la gente en este sentido, porque cuando hablamos de 8 de cada 10 estamos hablando de sandinistas, gente que está con el FSLN, gente que no está con el FSLN, independiente, lo que nos están diciendo es que quieren que haya observación electoral para garantizar la legitimidad del proceso electoral, que sea legítimo, de que haya transparencia, de que haya confianza en el proceso electoral. Y finalmente lo que se busca o lo que la gente está buscando con observación electoral es de que se llegue a la votación, se vote y que haya una, digamos en este caso, un observador que dé fe del proceso, de que todo estuvo hecho de acuerdo y que votamos y seguimos. O sea, que el que ganó, ganó, el que perdió, perdió y sigamos adelante. Pues entonces, en el fondo lo que está diciendo la gente es que quiere una observación electoral rigurosa, que sea confiable, que sea creíble y que le dé pues la legitimidad a los resultados. ¿Cómo valoran los encuestados el nivel de confianza actual del sistema electoral? Hay una controversia sobre la no convocatoria a las elecciones oficialmente del 6 de noviembre. En otros años se ha hecho con bastante más anticipación. Hay también controversia en relación a algunos de los integrantes del Consejo Electoral. ¿Qué opina la gente? En este momento, en esta encuesta, tenemos más o menos un 44% de la gente que nos está diciendo de que tiene mucha confianza en lo que va a ser el proceso electoral, en su limpieza y transparencia. Por el contrario, tenemos un 22%, 23% que nos está diciendo que no tiene absolutamente ninguna confianza. Y hay un 32%, 33% que dice que tiene alguna confianza. Entonces, eso se puede leer de dos maneras. Pues, si como dicen, se lee del vaso medio lleno, pues hay un 70 y pico por ciento de la población que tiene confianza en el proceso. 44% mucha y 30 y pico mediana. Y si lo vemos por el otro lado, pues hay un 50 y tanto por ciento de la gente que no está confiando en el proceso. Ahora, el magistrado Rivas dijo la semana pasada que no se necesita observación o en todo caso la minimizó porque dijo aquí hay millones de participantes fiscales de la población. Aquí lo que la gente está diciendo es si tienen más o menos confianza, otros no tienen, pero todos quieren observación. Pareciera que la observación es para la población la garantía de confianza en el sistema electoral. Es que a mí me parece que la población está clarísima de que esos ejércitos de fiscales lo que hacen en la Junta Receptora de Votos es defender su voto, el voto de su partido. Mientras que el observador electoral es una persona o es una organización que ve con otra óptica el proceso. Pues, y su misión no es partidaria, sino que su misión es dar fe de que el proceso electoral cumplió con todo lo que establece la ley. Intención de participar en el proceso e intención de voto, ¿cómo se refleja en este momento? Y si acaso es posible compararlo con momentos similares en otros procesos electorales. Bueno, en este momento hicimos dos reactivos en esto. Si la elección fuese hoy, ¿irías a votar o no? Entonces ahí hay un 76% que dice sí, iría. Por lo tanto, entonces hay un 24% que prácticamente nos está diciendo que no iría. Si nos vamos a la abstención que hemos tenido en las elecciones anteriores, en el 2011 anduvimos por el 30.8%, en el 2006 anduvimos como por 27 y pico. Entonces, pues por ahí se mueve, se estaría moviendo la abstención. Si hubiese sido ese día, cuando le decimos vas a ir a votar en noviembre, o sea, ya proyectaba futuro, entonces ahí eso disminuye. Ahí baja como el 45% que dice sí, yo voy a ir a votar. Y hay más o menos un 30 y pico por ciento que nos está diciendo de que probablemente, pues. Pero ahí juegan unas variables que no necesariamente todas tienen alguna connotación política, sino que lo que nos están diciendo es, bueno, si estoy en el país, si estoy sano, etcétera, etcétera. Pues, ¿verdad? Entonces, pero en síntesis pareciera que hay un 70 y tanto por ciento de la población que tiene disposición de participar en el proceso. Vamos a lo que dicen los encuestados sobre su intención de voto en este momento, a siete, ocho meses de las elecciones. Bueno, en esta encuesta hicimos el ejercicio que se denomina Caja Negra entre el mundo de los encuestadores, que consiste en entregar una boleta de votación, una simulación de lo que podría ser una boleta de votación, en donde aparecen los logotipos, el nombre del partido, el número de la casilla, la bandera, y un espacio para marcar. En este caso, nosotros, la salida de esta encuesta la detuvimos casi un mes porque estábamos esperando candidaturas, pero como no salen las candidaturas, entonces optamos por irnos con nombre de partido. No de personas, sino de partido. No de personas, sino de partido para comenzar ya. Entonces, se hizo el ejercicio de Caja Negra con partido. Entonces, lo que se hace en eso es que se le proporciona a la persona entrevistada la boleta de votación con un marcador y se le pide que marque sin que la encuestador vea y después dobla y deposita en la caja. Ese es el ejercicio que se hace de Caja Negra. El resultado que se obtuvo de eso es que el 65.4% de la gente marcó la casilla del FSLN. Hay un 20% de personas que no marcaron casilla, que es lo que nosotros denominamos voto oculto. Hay un 5.6% que marcó por el PLI, 5.4% por el PLC, 1.8% por el Partido Conservador y 1.5% por el MRS. Si nosotros incorporamos en la boleta esos 5 partidos, pues que son los que han tenido más actividad en este proceso electoral. Ahora, hiciste mediciones en relación a los candidatos presidenciales. Es decir, aquí se da por un hecho de que el comandante Ortega, al no tener una prohibición constitucional, con la reforma que hizo, es de hecho el candidato oficialista a la reelección. Por el lado de la oposición, no se está claro quiénes son, quiénes podrían ser los candidatos. A Fabio Gadea le han ofrecido una candidatura. Él dice que todavía no ha aceptado. Noel Villarro es un precandidato del PLC. Esos son los principales nombres, digamos, que están en la competencia política. Sí, entonces lo que nosotros hicimos en este caso fue dos cosas. Por una parte tratamos de medir cuál es el grave conocimiento que hay de las diferentes personalidades, unos que se mencionan y otros que dicen yo quiero ser candidato, como el caso del señor Cerrato, y otras personas, pues, de que ya son candidatos, como es el caso de Noel Villarro. Entonces ahí medimos el grave conocimiento que hay de cada una de esas personalidades. Efectivamente, ahí incorporamos al presidente Daniel Ortega, incorporamos a don Fabio Gadea, incorporamos a la licenciada Cristiana Chamorro, a este joven cabeza del Partido Conservador, y a Luis Calleja, que se estaba mencionando como candidato a vicepresidente. En el caso de Cristiana, mi hermana, ha sido mencionada, aunque ella no ha dado una declaración indicando que tiene interés o que está explorando, como sí lo ha dicho Fabio. Sí, sí, no, no, ella define, incluso lo ha negado, incluso lo ha negado. Pero bueno, hay quienes la han mencionado. Todavía hace unos diez días escuché yo en un noticiero a alguien diciendo, aquí la fórmula debe ser Fabio Cristiana. Entonces, bueno, la vamos a poner esperando que no haya ningún problema. ¿Qué dicen los resultados? Los resultados que nos da eso es que en términos de conocimiento, la persona que tiene más conocimiento es Daniel Ortega, que tiene un veinte y pico por ciento, seguido es Fabio Gadea, que tiene casi sesenta por ciento, después Cristiana, que anda por el orden de treinta y pico, casi buscando el cuarenta, y después los otros que están, las otras candidaturas que están ahí. Y luego, pues medimos también el grado, lo que nosotros llamamos grado desagrado de cada uno de ellos. Y entonces, pues el agrado es positivo en el caso de Daniel Ortega, en el caso de Fabio Gadea, en el caso de Cristiana, pero tienen un nivel de conocimiento mucho mayor que los demás. Esa fue una de las cosas que hicimos. La otra cosa que hicimos con personas en esta encuesta fue hacer un ejercicio, ¿no?, de que si este, o sea, pero con precandidatos o con personas que se mencionan en la oposición al FSLN. Entonces, hicimos, por ejemplo, si Vidao refuera contra don Fabio, si Vidao refuera contra el señor Serrato, si Vidao refuera contra la Cristiana. La pregunta no fue quién de los mencionados sería, por decirlo así, más competitivo en una contienda con Daniel Ortega, sino entre ellos. Pero bueno, ellos no van a competir entre ellos, a menos que hubiera una primaria. Sí, lo que se pretendía era más o menos eso. Si los precandidatos fuesen este y este, ¿cuál de los dos tomaría usted? Y así fuimos. Entonces, ahí lo que resultó de todo eso es que don Fabio Badea le gana a todos los otros. Luego Cristiana le gana a todos, menos a Fabio Badea. Después, Noel Vidao re le gana al señor Serrato. Pero no mediste a Fabio Badea con Daniel Ortega para tener un punto de partida ahora en el mes de febrero. No, no, no. Así todavía no lo medimos. Piso y techo de las fuerzas políticas es otro de los temas que abordás en esta encuesta. Particularmente para el FSLN y luego para otros partidos. Aquí pretendíamos hacer, pues pretendíamos hacer un ejercicio inicial que nos pueda servir como de línea de base para el futuro. De ver cuál podría ser el peor escenario, digamos, para las dos fuerzas, el FSLN y la oposición. En el caso del Frente anda por 42%, su peor escenario, o sea que podría ser eso su voto duro. Y que según los cálculos que nos da nosotros de los diferentes reactivos, podría subir hasta 68%. En el caso de la oposición, su peor escenario es 5.5%, la oposición unida. Y podría subir hasta casi 40%. O sea que si hubiese esa fuerza, esa unidad de las fuerzas de oposición y además de eso, pues con un liderazgo creíble, confiable, pues evidentemente las posibilidades, o sea, pues habría una campaña relativamente reñida. Y vimos también si van, así como están ahorita, cada quien en su propia, o sea, si no hay unidad, entonces las posibilidades son bastante... Pero desde el punto de vista conceptual, cuando se habla, digamos, del sector que no es el FSLN, me da la impresión como que se mete en el mismo bolsón a todo lo que no es FSLN para describirlo como oposición. Ejemplo, el PLC, pues hay muchas personas que no le acreditan al PLC ser un partido de oposición. Ven a los diputados que tiene la Asamblea Nacional, que son colaboracionistas del FSLN, y no ven al PLC como una fuerza que verdaderamente está impugnando, pues, al partido de gobierno. Entonces, ¿es un solo bolsón o hay una diferencia entre lo que es PLI, MRS, otros sectores, PLC, Partido Conservador? Por eso, como te digo, lo hacemos independiente. Cada uno de ellos lo tenemos y está presentado así, y también hay uno en donde están todas, o sea, una fuerza de oposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pudiese ser que haya una fuerza que sea vista como colaboracionista, pero el votante, el que está votando por esa agrupación, quizás no necesariamente lo está viendo así, sino que lo que quiere es tener una opción en donde pueda depositar su voto y tenga alguna posibilidad de triunfo, posiblemente sea quien sea, o sea, pero que sea, o sea, que lo que lo identifique es que sea oposición al partido de gobierno. Esta encuesta se hizo en el borde de finales de febrero, inicio de marzo. Tu meta, tu apuesta es replicar este proceso varias veces este año. La apuesta es replicarlo siete veces más. Esa es la idea, esa es la intención. Lo que nos proponemos es salir la tercera semana de abril para estar presentando en mayo. Todavía no conocemos el calendario electoral, tampoco conocemos fechas para inscripción de candidatos. Los partidos están desarrollando ese proceso, digamosle, preelectoral, de preselección de candidatos, tanto a diputados como a candidatos a la presidencia. Sobre ese tema, por ejemplo, de primarias, de elecciones que se han promovido a través de Hagamos Democracia y otros sectores, ¿se ha hecho alguna medición si esas primarias son contempladas por la población como algo que tiene legitimidad, que haya llamado la atención? No, nosotros no hemos hecho una medición con ese propósito, pero la verdad es que si uno ve los resultados de esta encuesta, bueno, el que salió electo en esa elección primaria que se dio entre esas cuatro fuerzas, es el que sale más bajo, digamos, en la intención de voto aquí. Ese es el candidato del Partido Conservador. Gracias Raúl, estaremos pendientes del próximo sondeo electoral de MIR. Gracias, gracias.